Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer atole champurrado del que no ocupa leche. Para eso necesitamos solamente masa, aproximadamente 300 gramos, una canela, un chocolate, ya saben de cual es, y azúcar y agua, es todo lo que vamos a ocupar. Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer atole champurrado del que no ocupa leche. Para eso necesitamos solamente masa, aproximadamente 300 gramos, una canela, un chocolate. Con el otro litro de agua vamos a ocupar para moler. Vamos a echar los 300 gramos de masa, primero así para que muela. Ya que tenemos aquí el agua molida con la masa, le echamos el restante de la masa. Lo podemos hacer. Ahora ya tenemos aquí el agua molida con la masa. Lo hice por, le eché primero poquita masa porque luego no muele. Entonces aquí miren se ve aguadito. Y ahora sí le ponemos azúcar para volver a moler. Es aproximadamente media taza de azúcar, ya dependiendo de a ustedes como les guste de dulce. Ahora sí ya tenemos la masa molida con el agua y el azúcar. Esta mezcla la vamos a guardar. Ahorita la vamos a dejar aquí hasta que hierva el agua. Ya pasaron 10 minutos. Y miren, ya está hirviendo el agua. Es momento de que le pongamos la panela y el chocolate. Lo dejamos así otros 5 minutos u 8 dependiendo. Y le venimos a mover para que vaya deshaciendo el chocolate. Ya pasaron los 5 minutos y miren ya se deshizo el chocolate. Ahora sí ya es el momento preciso para ponerle lo que molimos. Y aquí es importante que lo estemos moviendo. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a pegar. Y así le vamos a estar moviendo aproximadamente de 5 a 10 minutos. Ustedes ahí le van a estar tanteando el tiempo. ¿Esto para qué? Para que se coza la masa. Que no nos quede cruda. Porque si nos llega a quedar cruda, nos podemos empachar. Lo dejamos así por momentitos, no tan espaciosos. Y ahorita lo movemos un poco. Han pasado como 3 minutos y aquí le he estado moviendo. Para que no se nos hagan grumos. Ustedes van a sentir con la cuchara hasta abajito de la olla. Si se empiezan a hacer grumos, ustedes muévanle. No pasa nada, miren. Si se llegan a hacer grumos, no pasa nada. Se van a ir deshaciendo poco a poco. Y poco a poco se va a ir poniendo espeso, vean. No sé si se alcance a ver la consistencia. Pero poco a poco se está poniendo espeso. Ya han pasado como otros 3 minutos y miren. Poco a poco se está haciendo espeso el atole. Y ahorita lo vamos a dejar tantito para que pueda hervir. Miren, lo que le hemos estado moviendo han sido alrededor de unos 8 o 10 minutos. Vean, para que no se nos pegue hasta abajo. Pero ahorita ya le vamos a dejar de mover tantito hasta que empiece a hervir. Aquí ya le dejé de mover y no le he bajado la lumbre. Pero nosotros vamos a estar aquí pendientes para que en el momento que empiece a hervir, le volvamos a mover otra vez. Miren, no sé si alcancen a ver que ya empieza a hervir. Y ya se ve más espeso. Ahora sí, le volvemos, le volvemos a mover. Y aquí lo podemos probar para ver qué tan bien está de azúcar. Y aquí es el momento en el que si nos hizo falta azúcar le podemos agregar más. Pero tal parece que ya nos quedó. Ustedes le van a medir el espesor. Si les llega a quedar muy espeso, le pueden agregar poquita agua. Pero si así les gusta de espeso, entonces quiere decir que ya está. Nuestro atole ya quedó. Ya quedó nuestro atole champúrudo. Quintos. Quintos. En la locker. Quintos. ¡Sus!